El partido de la selección El partido de la selección Estoy contentísimo, tenemos dos delanteros de un nivel tremendo, tanto Ayose como específicos, con la idea que le hemos hecho a la composición de esta convocatoria, tenemos José Lu, y creo que con eso tengo total garantía de lo que les vamos a pedir y lo que queremos desplegar en el terreno de juego. Luis de la Fuente El partido de la selección No tiene por qué inquietarse El partido de la selección 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 Entonces sí, todo el mundo se preocupa y es mucha actividad para los jugadores, etc. Pero lo que han hecho con los calendarios es inyectar más partidos Y más partidos intrascendentes que es lo peor de todo Porque la Champions League ahora se van a jugar ocho partidos de fase preliminar Más una ronda extra, más una ronda extra de 16avos de final para 16 equipos Y todo, o sea, se van a jugar mucho más partidos y todo para que de 36, dos se queden fuera Y en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo, pues lo mismo Se juegan y se juegan partidos y partidos y partidos Para que la eliminatoria sea más intrascendente que nunca Porque según qué área Por ejemplo, en Conmebol está muy claro Juegan todos contra todos ¿Para qué? Para quedar fuera tres Al final se van a pelear entre Bolivia y Perú y Chile Y a lo mejor hasta Brasil, quien es el peor de todos Nada más Y hasta el cuarto peor va a poder ir a la Copa del Mundo Entonces, no solamente es que se juegan muchos más partidos Sino que se juegan muchos más partidos intrascendentes La Nations League creo que también es un buen ejemplo de ello Entonces, es un tema de dinero Claramente no de mejorar el espectáculo Y todos, todos, jugadores, entrenadores, selecciones, clubes Y nosotros mismos, somos parte de ello Somos cómplices para que esta rueda siga generando Exactamente El caso de Dani Olmo, afortunadamente es nada más un golpe Seguramente no jugará contra Suiza Y en esta vorágine de partidos El que sí saca la peor parte es Mikel Oyarzabal Que regresa a su club lesionado Y van a jugar contra los suizos en un campo El del Cervet Que está fastidiado, que tiene un hongo Y que no es el más apropiado Y lo peor de todo es que lo sabían hace semanas Y no reprogramaron el juego en alguna otra sede Para que se disputaran mejores condiciones Entonces, la pelota tiene que seguir rodando Y muchas veces a pesar de como estén las condiciones Y luego, ahí están las consecuencias Los que pagan por estos jugadores son los clubes Los que les pagan también sus salarios Son efectivamente los clubes Y los que terminan también fastidiándose son ellos Pero también lo ves desde el ángulo de Luis de la Fuente Y él tiene que resolver sus partidos Y entonces, estamos estirando demasiado la liga Y entendiendo que tiene que resolver sus partidos Pero también entendiendo que deben de tener esa sensibilidad Y no por pensar en los beneficios del equipo Que lo termina prestando Sino por pensar en el mismo y propio jugador O sea, desde ahí tiene que haber sensibilidad No solamente de Luis de la Fuente Sino de cualquier técnico que es seleccionador De alguna selección ¿Pero quién tiene que ceder? ¿El del club o el de la selección? Porque ahora ves el hospital del Barcelona Y te cuento del hospital del Real Madrid Te cuento de Militao Te cuento de Arda Guller el día de hoy El Madrid también O sea, Ancelotti que anda por acá De la Ciudad de México Se habrá enterado Los jugadores salieron tocados por el virus FIFA Y dice, malita sea O sea, ¿de qué se trata? Y de por sí me está costando armar el equipo Y Dani Ceballos el otro día también Quedó fuera, ¿no? Entonces, cuando vienes a ver Arda Guller, Ceballos, Bellingham Tres hombres Que él pudiera utilizar en algún momento Cuando no había estado Bellingham, sobre todo Y cuando te pones a ver Rodri, es también uno de los temas Que tenemos sobre la mesa Para esta emisión de fuera de juego Barak Rodri no ha jugado con el Manchester City Pero va a jugar antes Con la selección española Esa es una posibilidad viable ¿No? En el juego contra Suiza Sí Sí es así Los técnicos de los clubes Tienen que velar los intereses de los futbolistas Porque, claro que los de la selección Pues también les interesa Y también necesitan ver la sobrecarga de minutos Pero ellos tienen muy poco tiempo para trabajar ¿No? Les llegan jugadores de todas partes del mundo Tienen que entrenar un día Al siguiente día ya es el partido Y al tercer día Tienen que preparar el segundo partido de la semana Entonces, yo sí puedo ser mucho más empático Con la situación en la que están Los entrenadores de las selecciones nacionales En el hecho de tener que jugar con futbolistas Que llevan ya muchos minutos sobre sus piernas Y aquí es donde los entrenadores de los equipos Son los que tienen que ceder y entender Que ni modo, por el bien del futbolista Como en el caso de Rodri Mejor lo descansas tú en tu club Porque sabes que en la selección no lo van a perdonar ¿No? En la selección va a jugar Y en el club A pesar de que Rodri es el peor ejemplo Porque si en una posición El Manchester City No tiene dos futbolistas de garantía Es en esa Normalmente un club está preparado para ello ¿No? Un club Ni modo Sabe que esa es la directriz Que ha tomado el fútbol Que se juegan muchísimos partidos Que necesitas Y eres un equipo Que aspira a ganarlo todo A tener dos grandes jugadores por posición Y en este caso Por ejemplo el Real Madrid Que lo hace menos Es uno de esos equipos Que le ha ido muy bien Pero usando muy pocos futbolistas Pues es el que más lo paga Y también tiene sentido ¿No? Si juegas casi siempre con los mil 11 Si tu rotación es de 14 futbolistas Lo normal es que el Real Madrid Tenga más lesiones Que el Manchester City Que tiene una rotación mucho más amplia No quisiera cerrar el tema Sin responder la pregunta Que aparece abajo En nuestra pantalla Busquets parecía un jugador Difícil de sustituir Te aparece Rodri ¿Quién es mejor? Bueno Tendríamos que dejar que acabara Y siguiera la carrera de Rodri Ya Busquets está Ya hoy tiene un sitio Sí, no, no, no Y sin lugar a dudas La vista que está nominado Al Balón de Oro No lo va a ganar Pero ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, ok Yo sí le doy posibilidades de ganarlo Es más Entiendo que Busquets tiene más títulos Entiendo que tiene el título De la Copa del Mundo Con su selección Más títulos de Champions Igual con el Barcelona Bueno, dime ¿Quién te gusta más? A mí me gusta más Rodri A mí también A mí me gusta más Rodri Por eso te digo Ahorita Si de por sí Ya en cuestión de gustos Podemos decantarnos Algunos por Rodri No sé El tema de Barak Imagínate Cuando siga escribiendo esta historia Y pasen todavía algunos años Va a ser mucho más que Busquets Creo que has hablado mucho Con Mario Carrillo últimamente ¿Ah, sí? Porque también Ama a Rodri Y no No le da tanto cariño Que digamos a Busquets Aún en sus mejores momentos ¿Tú qué dices Barak? Busquets o Rodri ¿Quién te gusta más? No Pues son jugadores similares Ciertamente Pero Pero más allá de lo que consiguió Colectivamente Busquets Que no es al alcance de Rodri Porque los compañeros Que tenía Busquets En medio campo Nunca los va a tener Rodri Una cosa es jugar con Bernardo Y con Deruena Que son muy buenos Pero ahí sí son incomparables ¿No? Con Iniesta y con Xavi Yo creo que Busquets Es un futbolista Que aunque de tres cuartos Adelante Quizás generaba menos De lo que genera Rodri A la hora de contener A la hora de dominar A la hora de marcar El ritmo del equipo Tenía una responsabilidad Todavía mayor Que la que tiene Rodri En el Manchester City Yo me quedaría En ese sentido A ver No ampliamente Para nada Como diría Vinicius Lejos Como diría Dionisio Lejos Me quedaría con Hoy Con Busquets Y a largo plazo Creo que Rodri Lo va a tener también Muy difícil ¿Por qué te confundió Con Vinicius? No sé No sé A lo mejor Tengo un parecido Con él Por Nelly Pero sabes que Dionisius, Vinicius A lo mejor por eso Lo que sí tienen Es el común denominador Que han sido dirigidos Por Pep Guardiola Y si Pep Guardiola Quizás no los dirige No sabemos si iban a ser Los monstruos Que terminaron siempre Sí, tremendos Tremendos Calendario de España En la Nations League Van contra Suiza Y después nos reencontramos Hasta octubre Contra Dinamarca Y Serbia